Este es el Honor Magic 5 Lite, una de las propuestas más interesantes, más completas y sobre todo más resistentes del mercado y en esta ocasión les cuento lo más importante Y bueno amigos, ¿cómo están? La verdad es que ya tenía muchas ganas de compartirles este equipo ya que de verdad me parece una opción ideal si lo que estás buscando es un equipo de gama media que tenga una buena cámara, un buen diseño, un buen rendimiento y sobre todo sea resistente De verdad quedé impresionado con la calidad y la resistencia de la pantalla pero bueno en un momento más les hablaré de esto Si te parece comencemos como siempre por hablar del diseño Realmente es un equipo bastante bonito y sobre todo muy llamativo En la parte de atrás tendremos un enorme módulo de cámaras muy al estilo de lo que ya hemos visto por parte de la marca En esta ocasión nos tocó el tono verde esmeralda, muy muy bonito, llamativo Sin embargo también tenemos otro tono denominado escarcha mística que sinceramente me gustó un poquito más pero bueno este no deja de ser bonito Por las dimensiones encontraremos 161,6 x 73,9 x 7,9 milímetros y un peso de 175 gramos Lo cual quiere decir que realmente será un equipo grande de buenas dimensiones pero que sin ningún problema puede ser muy portátil y te puede caber perfectamente en el bolsillo Y bueno es momento de hablar de uno de sus mejores apartados La pantalla Donde encontraremos un panel AMOLED curviado de 6.67 pulgadas con una resolución Full HD Plus y una tasa de refresco de 120 Hz Realmente la pantalla será muy nítida, cuenta con excelentes colores, muy buenos ángulos de visión y la curvatura de 45 grados me parece ideal y perfecta Realmente la pantalla es uno de los puntos donde más destaca y que de verdad en cuestión de multimedia, juegos, lo vas a disfrutar muchísimo Cuenta con un brillo de 800 nits lo cual quiere decir que para exteriores no vas a tener ningún problema y no solamente sobresale en la cuestión técnica esta pantalla sino también en la resistencia como ya lo comenté ya que cuenta con un cristal profundamente reforzado de 0.65 milímetros con una tensión mejorada lo cual quiere decir que vas a poder tener caídas convencionales en la pantalla hasta pasarle una camioneta por encima eso sí, no se los recomiendo obviamente hicimos estas pruebas para darles una opinión final y de verdad fue sorprendente los resultados Respecto a la seguridad vamos a encontrar huella dactilar dentro de la pantalla en una posición bastante cómoda es rápido y seguro y no vas a tener ningún problema en este apartado Y bueno dejando a un lado su bonito diseño pasemos ahora con el corazón del equipo la parte interna donde encontraremos un procesador Snapdragon 695 con una GPU Adreno 619 con 6 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna esto quiere decir que realmente tendrás una experiencia bastante interesante y fluida en cuestión de aplicaciones cotidianas como redes sociales en multitarea pasar de app en app y demás bastante completo esos 100 juegos me parece que la experiencia de cierta forma está limitada obviamente siendo totalmente objetivos no encontramos un procesador súper potente me parece que para cuestiones gaming hay otras opciones en el mercado de honor que pueden cumplir en esta parte sin embargo los vas a poder descargar simplemente con una cantidad de FPS es un poco más bajo y con un rendimiento limitado de cierta forma pero en general cumple realmente no es que no vayas a poder jugar ni mucho menos al final estamos ante un equipo de gama media y creo que es digno de su segmento por el precio no está mal por el software encontramos Magic UI 6.1 basado en Android 12 es rápida no tengo ningún problema en cuestión de personalización me parece que viene completa bastante limpia también así que muy bien en el apartado de software frente a la autonomía encontraremos 5000 mAh con carga rápida de 40W debo decir que en mi experiencia con la batería fue muy buena el equipo viene bastante optimizado en este apartado y me parece que sin ningún problema te puede dar un día completito y un poco más así que no está nada mal y además tendremos carga rápida ahora pasemos con uno de mis puntos favoritos las cámaras donde encontraremos tres lentes en la parte de atrás cámara principal de 64 megapíxeles con una apertura de 1.8 segundo lente gran angular y profundidad de 5 megapíxeles con una apertura 2.2 y último lente para el modo macro de 2 megapíxeles con una apertura 2.4 en general como pueden ver tendremos resultados fotográficos aceptables realmente la interpretación de colores valores como exposición saturación contraste y balance de blancos estarán equilibrados de cierta manera para darte buenos resultados fotográficos así que déjame en los comentarios tú que opinas de estos resultados que te estoy mostrando tanto la luz detalle y demás eso sí siento que el gran angular pierde de cierta manera calidad pero bueno en general para redes sociales no está nada mal por la cámara frontal encontraremos un lente de 16 megapíxeles con una apertura 2.4 que de igual manera en ambientes muy bien iluminados no tendrás ningún problema eso sí suaviza de cierta forma un poco la cara pero en general creo que no está nada mal también será ideal para subir historias reels o lo que tú quieras y bien finalmente pasemos con el precio y las conclusiones que es de nada más y nada menos que de 9.999 pesos mexicanos que te recomiendo que le des un vistazo a la página oficial de Honor ya que hay unas promociones bien interesantes y me parece que te puedes llevar una Honor Pad X8 de regalo por un poquito más pero bueno te recomiendo que vayas a checar la página oficial para que puedas revisar qué opciones de descuentos tienen seguramente vas a encontrar algo pero en general este precio que nos muestran no está de verdad nada mal por todas las características que tiene el equipo me parece increíble de verdad es una opción equilibrada en todos los sentidos tanto en cámara juegos rendimiento diseño y sobre todo seguridad me parece una opción ideal así que bueno déjame también en los comentarios cuál fue el punto que más te gustó si ya lo tienes también cuéntame tu experiencia todo todo déjamelo por aquí abajo en los comentarios y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia y pues nada esto ha sido todo por mi parte muchísimas gracias hasta luego bye